Pero lo importante es que todos ustedes sean muy buena gente, buenos profesionales y muy buenas personas. ¡Guau, profesor! ¡Enseña muy bien! Gracias. Salga mal, creo todos. Y así se forma el sistema agreproductor masculino. ¡Ay, qué aburrida clase! Salga mal, creo, creo. Quiero estudiar en esta escuela. Bueno, tienes como profesor al dinosaurio Barbie. ¿Qué cosa? Y... ¿Y cómo es ese profesor? Bueno, solo te digo que es un dinosaurio y su voz es como debe ver. Ya lo logré. Como la ovejita está de viaje, te encargo esta misión solo para ti. ¿Y cuál es? Tienes que poner una bomba en la escuela donde trabaja Barney como profesor. ¿Y por qué quieres que hagas semejante cosa? Porque somos Annie Asesinos. Muy bien, lo haré. Bueno, voy a colocar la bomba. Y todo sea por el dinero. Listo, ya me puedo ir. Ay, no. Creo que ya va a estallar. ¡Ese Barney ya debe estar muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Por la bomba que pusimos. ¡Ay, con que tú la pusiste! ¿Me has escuchado? Oye, ¿tú estás vivo? Yo nunca muero. Yo ya te dije que tengo miel vida. Yo nunca muero. Tienes que recordarlo. Pero tú tienes un amigo. Ay, ¿cómo lo traes? Porque lo vi en tu DNI. ¡Oh, tienes que morir! ¡No! ¡Muere! Eso te pasa por meterte en mi vida. ¡No te metas nunca más! ¡Green! ¡Green! ¡Halo! ¡Hola, chis! Soy la obvijita cremellito. Ya encontré un lugar para asesinar más gente. ¿Qué pasó? No te metas nunca más. No te metas nunca.